Desde que empezó el desafío, Vodan mostró su gusto por Sarita. En esta ocasión van a tener la oportunidad de ir al cubo, acercarse un poco más y hablar con más tiempo, más discreción, pues podrán pasar toda una noche dialogando, compartiendo. Este ha sido uno de los momentos más esperados. Sus compañeros han empezado a hacerles broma y piensan que de pronto podría pasar algo entre ellos dos. Pero pues, lo cierto es que Sarita está muy concentrada en el juego. También veremos que esta prueba que hará enfrentar a los participantes es la prueba de los servicios. Además de eso, va a ser bastante complicada. Se ve que en este box hay varios que se caen. Se ve a la flaca, también se ve a Daniela cayendo, así que Alfa y Gama podrían perder gran tiempo en el recorrido de esta pista. Yo quiero saber a ustedes qué piensan de lo que podría pasar entre Vodan y Sara. ¿Será que pasará algo más que un beso? ¿O será que quién ganará esta prueba de sentencia y servicios? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.